Por si te lo estás preguntando, sigo atrapado en una escuela japonesa barra china. Son parecidas. Hay gente que al igual se ha enfadado en los comentarios y me ha puesto ¡Puesito! ¡Es una chino! ¿Yo qué quieres que te diga? Ahora me voy a fijar bien. Me voy a fijar bien si es chino o es japonés. Te lo voy a decir. Te lo voy a decir porque más o menos puedo ver el dialecto. ¿Continuar? Pues sí. Pues continuamos. Sigo atrapado y tengo que deciros una cosa. Al igual hago unas poquitas de trampas, ¿vale? He buscado en internet porque es que si no es imposible. Le he buscado el código de esto. Quiero saber qué hay aquí. Así que vamos a abrirlo, vamos a averiguarlo. Estoy escuchando cosas detrás de mí. Vale, puede ser que sea 1, 2, 6, 3. No, 6, 2, 3, 4. Tampoco. Ni mirando vídeos en internet. No he visto que resuelvan la taquilla. Les da un poquito igual. Voy a investigar la escuela otro poquito, ¿vale? Ahora tengo el mechero. Ahora al igual con el mechero puedo hacer algo más, ¿eh? Ponte tú también a averiguar dónde está el señor Miyagi. Mira, mira, con el mechero. Mira el mecherito, ¿eh? Con el mecherito yo no sé si me va a traer más desgracias. Muy rápido estoy yendo. Vamos a ir agachaditos. Con el mechero no sé si me va a permitir ver a espíritus en la oscuridad o qué. Tiene pinta, ¿eh? El extintor no me lo puedo llevar. Por si se vuelve loco el señor Miyagi. Le meto con el extintor, pero cuidado. Le meto espuma. Tampoco me quiero cargar al señor Miyagi. Es un señor mayor. A ver si hay algo por aquí. Es que ni se abren las puertas. Todo necesita llave. Voy a apagar el mechero, ¿eh? Tampoco quiero aquí. No voy a hacer que se gaste. Vale, esta es la habitación de la catástrofe. La pregunta es, ¿tengo que volver aquí? Vamos a ver si hay algo que se me haya pasado por alto, ¿eh? Es un árbol muy extraño. ¿Y ya está? Solo eso es gran aportación, ¿eh? Ya me podría dar el código, el árbol. Aquí hay algo de algún código. Nada, nada, nada. Hay todo tipo de herramientas. Y ya está. Hay todo tipo de herramientas. Llévate alguna. Llévate alguna. Algo te hará falta. Unos clavos o algo. En caso de que aparezca el señor Miyagi, ¿hacia dónde corro? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Ya no sé para dónde ir, ¿eh? Voy a seguir recto. No sé dónde puede estar el señor Miyagi. A ver esto. Mal rollito, ¿eh? Mal rollito. Típica imagen que te la ponen para que vayas ya diciendo en tu cabeza, voy a morir. Vale. La cosa es que... ¿Por qué no me acompañan las chicas que hemos encontrado por el camino? Porque solo no estoy. No. Solo no estoy, creo. Atención porque estoy leyendo. He cerrado con llave la puerta del vestíbulo de la segunda planta temporalmente, que es a donde quiero entrar, porque algunos jóvenes se estaban colando en el pasillo del auditorio que clausuramos. Voy a dejar la llave en el casillero del despacho principal por si la necesita. La contraseña está en la caja de herramientas que siempre usamos. Y es que de verdad, la contraseña no sé dónde está. Tengo que ir abajo, ¿eh? Me ha quedado claro que tengo que ir abajo. Espero que no esté el señor Miyagi cruzando la puerta. Gracias. Es que se oyen cosas, ¿eh? Y es raro que no me haya topado ya con el señor Miyagi. Hace mucho que no lo veo. Pero muchísimo. Bueno, vamos al despacho principal. Hostia, 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 hostia. ¿Y qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde? ¡Ah! Vale, 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 vale. ¿Y cómo me escapo? ¿Cómo me escapo? Señor Miyagi, perdón. Señor Miyagi, perdón. Señor Miyagi, perdón. Señor Miyagi, perdón. ¿Pero tú corres más rápido? Valentísimo, ¿eh? Valentísimo. Vale, yo voy cerrando puertas, ¿eh? Yo voy cerrando. Me he llevado la primera castaña, ¿eh? Me he llevado la primera castaña. Pero hay una cosa que yo no comprendo. ¿A dónde tengo que ir? Aquí hay algo. ¿Moneda escolar? ¿Pero para qué quiero la moneda? ¿Me está buscando de qué? Tengo que ir para allá. ¿Me está buscando de qué? ¿Me está buscando de qué? ¡Ey, qué! ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Y a dónde voy ahora? Madre de Dios, entre los fantasmitas. El señor Miyagi. No, no, no. Pero es que se está yendo para donde tengo que ir. Es un pesado. Es un pesado, de verdad. No, no, no. Míralo, 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 míralo. Al calvo del Miyagi. No entres aquí, ¿eh? Ni se te ocurra. Voy a esperar a que se pire. A ver si se va para allá. Me voy a tomar... ...soja. Leche de sojita. Vale. Y vamos a esperar a ver si se pira. Señor Miyagi, no te quedes ahí, por favor. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Estoy cansado. Le voy a adelantar por la derecha, ¿eh? Le voy a adelantar. Estoy aquí. Venga, 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 venga. Sígueme. Pum. Me la llevo. Me la llevo. Abre, abre. Vamos, 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 vamos. Vamos al baño. 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 Sube, sube. No, no me deja. No me deja. Métete aquí. Agáchate. Vale. ¿Va a venir? ¿Va a venir al baño de las mujeres? Un poquito pervertido. ¿El señor Miyagi? Pervertido y pesado. Lo tiene todo. Nada, no me cierra ni la puerta. Ah, vale. Vale. Iba a pensar ya que era un mal educado, ¿eh? Voy a salir. Creo que estoy preparado. Vale, no se ha quedado por aquí. Buena señal. Me voy a comprar un refresco o algo. Ahora que tengo moneditas. Esto. Me lo llevo. Un cafelito. Un cafelito para aguantar toda la noche. Vale. Ahora sí que me da esto. ¿Por qué? 6, 2, 4, 3. Vale. ¿Y este código dónde me lo meto? 6, 2, 4, 3. ¿A dónde va el código de las herramientas? Tengo un código, pero no tengo dónde ponerlo. Encima estoy escuchando al Yayo otra vez. Estoy escuchando al señor Miyagi. Me estoy poniendo nervioso. Está cerca, ¿eh? Debería apagar la luz, en verdad. Debería apagar la luz. Debería no. La voy a dejar apagadita, ¿eh? Voy a dejar la luz apagadita. No quiero saber nada. Señor Miyagi, vete. Míralo, míralo, míralo. Míralo, 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 mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Se mete, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Míralo! ¿Me cierra? Me cierra. Vale, ya está. Me siento seguro. A ver si me puedo ir ya Porque quiero comprobar si el código vale o no Está muy pesado Está muy pesado El señor Miyagi se ha quedado por aquí Se ha quedado por esta zona Le ha gustado la zona Nada, voy a salir Voy a salir porque el Yayo se ha quedado por aquí dando vueltas A ver, le voy a atender Salimos ya a tomar por saco No sé dónde está Creo que está detrás de mí Creo no Tiene que estar A ver Igual está aquí ¡Eeeh! ¡Eeeh! Corre, 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 hijo mío Corre, hijo mío Corre, hijo mío Sí, va a cojo Va a cojo Va a cojo el señor Miyagi Va muy cojo Abre, abre, abre Abre Círrale, círrale ¿Vale? Vale, 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 vale Métete aquí Métete aquí Métete aquí, cierra Agáchate Vale, tranquilísimo Tranquilísimo Cierra, cierra por aquí también Si se quiere quedar ahí Me está viendo Me está viendo en la oscuridad Me voy a poner aquí A ver, ¿cuál es el código? 6, 2, 4, 3 Mira, si no va el código este Que le den por culo al juego, ¿eh? Nada, voy a poner el mechero, ¿eh? A ver 6, 2, 4, 3 Vale, 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 vale Vale, 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 vale Tenemos llave Tenemos llave Llave pequeña roja Tenemos dos llaves, ¿eh? Parece que se puede combinar con otras ¿Tengo que ir a la sala de combinar llaves o cómo? Pues no tengo ni idea Voy a ir para el piso de arriba, ¿eh? Voy a ir para el piso de arriba No sé el señor Miyagi si está por aquí ¿Cómo despisto al señor Miyagi? Vamos al piso de arriba Voy a ir Voy a ir de pie Me noto valiente Si está la puerta abierta Eso es que está por aquí, creo, ¿eh? Creo que el señor Miyagi está por aquí Hay que tener cuidado Vale Vale No hay nadie Hasta aquí todo bien Hasta aquí todo bien Hasta aquí bien Nada, no está, no está, no está No está, no está, no está Voy a ir cerrando puertas Para que no se raye Vale, y ahora sí que podemos ir a la auditoría, ¿no? A ver, esta se tiene que abrir, sí o sí Ok Y ahora esta se tiene que poder abrir, ¿no? Vale, sí Está el señor Miyagi Está el señor Miyagi Está el señor Miyagi Está el señor Miyagi Abre, abre Lo que no sé dónde Ay, 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 ay Me sigue, me sigue, me sigue de cerca, ¿eh? ¿Qué pasa? Cinemática Me salvó la cinemática, ¿eh? Me salvó la cinemática Tengo miedo Estoy cagao Hostia Hostia, música y fantasmas, ¿eh? Confirmadísimo Confirmadísimo ¿Ahora qué? ¿Me va a perseguir el señor Miyagi y el fantasma o cómo? ¿O me va a proteger? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ya lo que me faltaba, ¿eh? Ya lo que me faltaba Ya lo que me faltaba Pero haz algo Claro, es que si voy para atrás está Miyagi Si voy para atrás está Miyagi Ya no hay fantasma ¿Y el señor Miyagi sigue ahí detrás o no? Colecciones Buena colección, ¿eh? Desapareció el señor Miyagi ¿Y ahora dónde? A ver, aquí hay algo Aquí hay algo Miremos bien ¡Moneda escolar! ¡Y dale con las moneditas! Aquí hay algo también Una flor Muy bonita Aquí ya no está El señor Miyagi es imposible de que me haya podido adelantar, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí La puerta del auditorio ¡Está cerrada con llave! Me han cerrado las luces, ¿eh? Me han apagado las luces, ¿eh? Verás tú Verás tú Verás tú Verás tú Verás tú Verás tú Yo no quiero ver nada, ¿eh? Verás tú Yo no quiero ver nada Qué majos, ¿eh? A veces se encienden Y a veces se apagan O eso O funcionan con sensor o algo No tengo ni idea ¿Y ahora? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Nada, nada Chill, chill, gente Es nuestra amiga, ¿eh? Es nuestra amiga Que ha puesto en la maceta Ha puesto algo, ¿eh? Ha puesto algo en la macetilla A esta chica no le pasa nada Se mueve muy tranquila Por la escuela, ¿no? Un árbol muy extraño ¿Pero no hay nada? ¿No me ha dejado nada? Prendele fuego ¡Prendele fuego al árbol! No ¿Para dónde ha ido? ¿Y ahora a dónde voy? Es la pregunta del millón Sigue estando todo bien cerrado ¿Eh? ¿Animación? ¿Vale? Oh ¡Oh! Sí Ya me acuerdo ¿De qué te acuerdas? Ah, es ella, ¿no? Lo del cuaderno ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas? ¿Y tú? Quería devolverte tu diario Así que lo tenías tú Sí ¿Qué pasa? ¿Has venido hasta aquí para eso? Sí, pero es que tampoco sé qué haces aquí Tampoco sé qué haces aquí ¿Y tú qué? ¿Has venido a ver a Ji... ¿Quién es Ji Hie... Ji Hie Young? Ya, se me olvidan los nombres ¿Hie Young también está aquí? Uy, 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 se viene, se viene, se... ¿Qué es esto? No, espérate Nos vamos de la escuela Nos vamos de la escuela Y que le den por culo Nos vamos de la escuela Y que le den por culo ¿Qué hago? Vale, dejó caer unas llaves ¿Ok? Límite de tiempo En caso de algunos rompecabezas Estará limitado cuando empiece a correr el tiempo Vale, ¿y qué tengo que hacer? Vale, está limitado Tengo 10 minutos, ¿sabes? Vale, tengo unas llaves Tengo unas llaves y 10 minutos ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Tengo que adivinar de qué son las llaves Tengo que ir al clonador de llaves Tengo que ir al clonador de llaves ¡Hostia! ¿Y esto? Le meto fuego Le meto fuego Es un árbol muy extraño ¿Y qué hago? No, pero es que no sé ni si está el yayo Ya si me meten al yayo yo apago el juego Si me meten al yayo yo apago el juego Y es que no me dan las neuronas para tanta cosa Otra planta Vale, hay que hacer algo con las plantas Nada Es un árbol muy extraño Extrañísimo, ¿eh? Extrañísimo el árbol Vale, ¿aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Aquí tenemos algo ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? ¡Ya está! ¡Morí! ¡Morí! ¡Morí por un árbol! Me han dado un logro Experimenta la muerte por primera vez Yo creo que va a ser la primera y la última Vale, ahora ya sé Que a esta habitación no hay que entrar, ¿eh? ¿Y a dónde voy? Vale, voy al clonador de llaves A ver si da la casualidad Vale, tenemos aquí una llave roja Si yo pongo la llave y le doy ¿Pasa algo? No pasa nada ¡Qué bien, eh! Vale, y esta llave que tengo que abre Vale, abre esto Abre esto Pero de aquí salió el Miyagi De aquí salió el señor Miyagi, ¿no? Madre, que esto tiene más Tiene más puertas, ¿eh? Tiene más puertas para arriba Más escaleras Que diga Perdón Estoy nervioso Estoy nervioso Y venga escaleras Y venga escaleras No, pero si Yo ya voy perdido, ¿eh? Voy arriba un momentito Yo voy perdidísimo, ¿eh? Vale, ahora tengo como una especie de atajo Pero claro Ah, ahora sí que se abrirá la puerta Espérate Espérate, vamos a comprobar A ver si se abre la puerta esta Voy a comprobarlo, ¿eh? Si no, estoy muy perdido, gente Estoy perdidísimo Y dale Vale Vale, esto se abre Esto se abre De ahí abierto Ok ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? La educación física Educación física El potro Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tiene que haber algo aquí Vale, una caja fuerte En algunos casos necesitas unas piezas muy específicas para completidad Vale, una caja fuerte He jugado al ladrón simulitor lo suficiente para poder abrir esto, ¿eh? A ver Nueve Cero Nueve Vale ¿Y el código ahora cuál es? ¿Cuál es el código de la caja fuerte? Cinco Nueve Dos Cuatro Se abre ¿Se abre o no? ¿Se abre o no? No Cuatro Dos Cinco Nueve Ábrete Ábrete ¿Pero por qué no se abre? He metido todos los códigos que salen en internet, ¿eh? Rotulador Vale, para guardar partida Esto no está mal Vale, ¿y aquí dentro qué? Mal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora que las medallitas corra del profesor de gimnasia Me la llevo A ver, 1900 Pruebo todos los códigos ¿Qué pruebo? 1983 86 1994 No sé qué código por el bar ¿Qué tengo que poner? ¿El que más medallitas tiene o qué? Madre Madre Una nota Recuerda, izquierda y luego derecha Izquierda y luego derecha Y luego izquierda y luego derecha Vale, 94 86 83 96 No lleves gorra Si vas a ver la enfermedad del centro ¿Qué? Creo que la sodia No me estoy enterando de nada Voy a probar otra vez todos los códigos Ahora que he abierto las cosas No confío, ¿eh? 2, 5, 9, 4 2 5 9 4 Vale, vale, vale Ahora sí que se abre Disolvente químico Vale, ¿y esto qué? Disolvente se usa en el laboratorio de química Aparece tóxico y tiene el símbolo de... Muy bien, perfecto Vale, ¿se lo puedo tirar al bicho el disolvente químico? Me imagino que sí, ¿no? Me imagino que funciona así, ¿no? Por favor, señor Miyagi Por lo que más quieras No me ataques Hay un alumna en peligro Disolvente químico Ya no sé ni dónde estoy, ¿eh? No sé ni dónde está el alumna, ¿eh? Si te digo la verdad Ah, sí, me viene ya el señor Miyagi Y me cago encima, ¿eh? Vale, ¿dónde estaba el bicho? Creo que estaba por aquí, ¿eh? Me voy a tomar la leche Vale, me tomo esto, el cafelito Vale Y ahora... Y ahora... Aquí está el demonio Aquí está el demonio Vale, ¿qué hago? ¿Se lo tiro o algo? No le puedo tirar el disolvente No le puedo tirar el disolvente Este da un golpe, ¿eh? Vale, ¿qué hago con el disolvente? Las plantas Al igual si se lo tiro a las plantas A ver Probemos Probemos Vale, sí, 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 sí Esas son las plantas Esas son las plantas Voy a tomarme el... Ok Perfecto Hay que reventar las plantas ¿Dónde está el...? Me voy a tomar otra mierda de estas Vale No me he regenerado nada de vida, ¿eh? No tengo nada de vida ahora mismo Vale, hay que buscar todas las plantas, pues Hay que buscar todas las plantas Espero que no venga el señor Miyagi Y me meta una hostia Porque estoy... Estoy a un toque Estoy a un toque Vale, aquí tenemos otra No sé cuántas plantas hay Vale, creo que había otra planta abajo Creo que había otra plantita abajo Rápido, 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 rápido Rápido, que el tiempo se acaba Arriba a la derecha me pone que tengo 5 minutitos Vale, en 5 minutos yo creo que le doy la vuelta al centro, ¿eh? El señor Miyagi No sé si está por aquí Pero tiene que estar flipando, ¿eh? Tiene que estar flipando Estará diciendo Han aparecido unas plantitas Me voy a esconder Yo es lo que haría Vale, otra Y estoy a un golpe Para que venga ahora el señor Miyagi Espero que no Espero que no Esto se volvió turbio, ¿eh? Vale, aquí hay otra planta No sé cuántas puede haber, ¿eh? Estaría bien un contador de plantas, ¿eh? A ver en los baños Si da la casualidad Lo que quiero ahora es regenerar la vida, ¿eh? Vale, creo que si voy por aquí Por aquí tengo la máquina expendedora Si no me equivoco No Vale, ya aquí no hay nada Para abajo Para que estoy en la segunda planta, ¿no? Bajo la primera Y voy a mirar por aquí ahora Nada, me lo hago, ¿eh? Me lo hago, me lo hago A ver si por aquí hay una planta No A ver en los baños No voy a hacer No, no, no No Y en estos baños Vale, tampoco Creo que queda una última planta Que está por Aquí no hay, ¿no? No Vale, creo que está Está aquí Vale, aquí hay una planta Antes que nada Me voy a pillar un cafelito O más que un café Voy a meter tres monedas Dos Y no tengo más monedas Qué bien, ¿eh? Vale, píllate la leche La leche de soja Vale, ¿y me ha dado cambio? ¿No me ha dado el cambio o qué? Vale, me tomé la leche Nada, pero estoy muy herido, ¿eh? No me está haciendo efecto nada No me está haciendo No me está haciendo efecto nada Vale, creo que esta era la última, ¿eh? Y si no era Vale, sí Acabo de oír un sonido escalofriante Eh, lo que voy a ir arriba Antes de ir abajo, ¿eh? Creo No, no sé a dónde ir Bueno, ya que estoy abajo Voy a mirar en un momentito Voy a mirar en un momentito La habitación esta La del demonio Que ahora creo que me puedo meter Ahora creo Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Tírale el disolvente Buah, la que se está liando en la escuela La que se está liando en la escuela Me atacan los árboles, gente Me atacan los árboles Vale, ¿ya? Mira, tan tranquilo, ¿sabes? Tan tranquilo Después de haberte llevado 83 hostias No, y otra Y otra más me voy a llevar Espérate Muy bien Muy bien Me tiene ¡Oigo! ¿Me morí? Paso, paso ¿Por qué se muere? No sabe salir corriendo No, tiene que salir así a cámara lenta Escúchenme Está muy guapo el juego Pero me parece injusto Me parece injusto Este va a ser mi final, ¿vale? En mi partida muero Ya está Ese es el final No hay más V, tienes que hacer esto Ya lo sé Si algo tendré que hacer Si algo tendré que hacer El que no tengo ni idea No tengo ni idea Lo he hecho todo bien He matado todas las plantas El bicho ha gritado Le he tirado el ácido al estómago Nada Aún así ha dicho Espérate un momento Que te voy a matar Ven No quiero seguir jugando Hoy me he llevado ya a cuatro sustos Cuidado que me voy Y ya te digo Para adivinar dónde están las cosas Tienes que darte 80.000 vueltas por la escuela Te marean como un pollo Para luego matarte Voy a dejar aquí el gameplay Voy a dejar aquí el juego ¿Vale? Si lo quieres jugar tú Juégalo Creo que dura una hora y media más De lo que yo lo he jugado Creo, más o menos Pero te digo una cosa Me ha parecido injusto Me ha parecido lo más injusto del mundo Lo he hecho todo bien Y de repente Uy, no Espera Que te vamos a matar Aquí se acaba Y nada Aún así Pese a que lo dejo aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis Recomendadle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós Adiós